Parece que está conectado a la puerta y hace falta un código para abrirla. Hay unos datos... de Travis Tate. Aquí producían software malicioso antes de que Sirudon tomara el mando. Y uno de ellos tiene un número. ¿Es que el gombo si esto tiene algo? ¿Qué es el gombo se interacta? ¿Es que el gombo se interacta con el gombo? ¿Por qué el gombo se interacta con el gombo? ¿Es que el gombo se interacta con el gombo? ¿Es que el gombo es de la arombo? Muy bien. Muy bien.